Asesinato doble Música 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 Hey parceritos ¿Cómo están? Espero se encuentren super bien Hoy por aquí Sam pisos Trawyendo un nuevo videito Para el canal muchachos Yo se que todos ustedes andan buscando una configuración nueva para esta nueva actualización Y aquí se la vengo a traer Antes de empezar con la configuración completa Te invito que si eres nuevo por aquí me regales un hermoso like Te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones Ya que mi meta este año es llegar a los 100k y tenemos 78.000 Espero todos se suscriban al canal y me apoyen de corazón Bueno ahora si empecemos con la configuración banda La verdad esa configuración completa les va a servir para todos los dispositivos Android Para todas las personas que juegan en celular les va a servir esa configuración No importa que juegue a Odeos 3, 4 Eos Les va a servir esa configuración a todos ustedes Quiero que se queden viendo el video completo No lo adelanten en un segundo porque todo lo que les voy a mostrar les voy a decir Les va a servir super bien Entonces quédense viendo el video completo No olviden pues que cualquier pregunta por mi Instagram que está en la descripción del video Por aquí les voy a mostrar para que vayan y me sigan en todas las redes Y me apoyen de corazón si quieren ver un pvp conmigo Bueno gente por aquí la sensibilidad tenemos La general 100% Mira de punto rojo 97 Mira por 2 88 Mira por 4 96 Mira de francotirador 50 Cámara en 100 La verdad quiero recomendarles demasiado esa configuración que están viendo aquí en pantalla Para que la pongan en práctica con todas las armas y en todos los modos de esa nueva actualización Quiero que practiquen demasiado esa configuración completa Para que cuando le cojan la práctica me escriben a mi por mí Para que vayan y me escriben como aparecen en el juego Me mandan solicitudes y jugamos inmediatamente un pvp para que subamos también de rango Por aquí les voy a dar mi segundo canal para que me ayuden a llegar a la meta de los mis seguidores No olviden pues suscribirse y activar la campanita También quiero llegar a la meta de los 100k en mi canal principal Para que todos ustedes se suscriban y activen la campanita de notificaciones Y me regalen un hermoso like en el video Bueno gente por aquí en controles juego por defecto Tengo el botón izquierdo de tirar en siempre y el cambio de arma en encendido El botón de disparo que les vengo a recomendar es de 49% La verdad este botón de 49% es muy cómodo con la sensibilidad que les acabo de mostrar Para que practiquen demasiado esa configuración completa Y la pongan en práctica con todas las armas y en todos los modos que yo sé que les va a servir Ya que ando pegando demasiado duro con esa configuración y llevo dos días practicando Quiero que todos ustedes practiquen para que me pidan un PP a mi y jueguen conmigo Bueno gente quiero darles dos consejitos El primero es ubicar el botón de disparo muy bien para que no se hayan equivocado al levantar la mira Ya que el segundo es levantar la mira desde abajo hacia arriba Van a coger el dedo pulgar desde abajo hacia arriba Van a levantar la mira no tan bruscamente porque se le va a pasar la mira a la cabeza del enemigo Y comete el error que muchos cometen Y yo no quiero que mis seguidores ni los nuevos cometan ese error Yo antes quiero ayudar a mis seguidores que me están apoyando de corazón Y eso es lo que me anima porque ustedes siempre lleguen de primero a los videos comentando Siempre diciendo que llegan de primero Yo siempre les respondo a todos mis seguidores para que estén pendientes de todas las configuraciones Y a todos los videos que subamos al canal Bueno gente ya les voy a mostrar los ajustes Pero primero les voy a mostrar mi cuenta Porque les voy a mostrar el idea mío para que me manden solicitudes Ya que les estoy diciendo que me manden solicitudes Y me digan en mi Instagram como aparece Pero no les había mostrado el idea mío Por aquí les dejo el idea mío para que me manden solicitudes Me escriben en mi Instagram como aparece en el juego Y yo les acepto la solicitud Entonces Mándenme solicitudes a mi A mi clan si quieren ingresar Y me siguen en todas las redes que están en la descripción del video Para que lleguen y me siguen en mi página de Facebook En mi segundo canal Y me escriben por mi Instagram A ver como aparece Obviamente me tienen que seguir Entonces ya saben pues Síganme en todas las redes para que jueguen PvP conmigo Subamos de rango ya que tengo 3 estrellitas y voy por la cuarta Todos los que quieren practicar conmigo Síganme y apoyen de corazón viendo el video es completico Bueno gente yo sé que todos ustedes no tienen un celular como Samsung, Xiaomi, Motorola Pero que les voy a mostrar Ustedes se van a meter en lo que serían los ajustes En sus ajustes se van a meter Van a buscar lo principal Lo principal Ajustes adicionales A ustedes les van a aparecer otras cositas Entonces yo por aquí me meto en accesibilidad Y voy a buscar lo que es Físico Me voy a la parte derecha Me meto en físico Y el tiempo de respuesta Lo van a poner en corto Algunos de ustedes tienen corto Largo así Si me entiende Pero yo sé que ustedes me están entendiendo muy bien Porque ahí donde vieron lo puse en corto Después voy a activar el puntero del mouse grande Y voy a buscar lo que sería La velocidad del puntero Ustedes se van a meter en teclado el ratón Panaltati Y van a buscar velocidad del puntero No me vayan a decir que ustedes no tienen velocidad del puntero Lo que es un Samsung, Xiaomi, Motorola Todos ustedes tienen lo que es la velocidad del puntero La van a dejar así como están viendo en pantalla Van a darle a aceptar Todos los que tengan Samsung, Xiaomi, Motorola Huawei tienen la velocidad del puntero Van a ponerla así como les mostré en pantalla De ahí van a buscar lo que serían las opciones de desarrollador Todos ustedes tienen las opciones de desarrollador Van a bajar hasta buscar algunas Los que tienen Samsung les aparece ancho mínimo Y los que tienen Xiaomi les aparece ancho más pequeño Arribita aparecen las animaciones Les van a desactivar Cuando se atienden todas las animaciones Eso les va a ayudar a disminuir un poquito de la Lo que sería el preferido Se van a meter en ancho más pequeño Las personas que no quieren jugar con DPI No jueguen, no es obligatorio Esa configuración les va a servir sin DPI Y con DPI La verdad quiero recomendarles un DPI super cómodo De 596 La verdad es un DPI muy cómodo De 596 Para que lo pongan en práctica Y vean como está pegando en la nueva actualización Ya saben que sirve para todos los celulares Android Para que practiquen demasiado Otra cosita Anda Si ustedes quieren ver con un DPI más alto Se lo recomiendo en 700 Anteriormente había subido un video De una sensibilidad del botón de disparo Muy bueno Que es esa misma configuración Pero sin mostrarles los ajustes Los que quieren venir a este video Y al pasado pues Vayan y repasan mis videos Para que entiendan todo muy bien Como tienen que ser Ya les he subido videos de Huawei De Samsung De Xiaomi De todas las marcas Entonces Esta configuración les va a servir Para todos los dispositivos Android Entonces vamos a practicar demasiado Gracias por el apoyo Vanda los amo No olviden seguirme en todas las redes Y apoyarme de corazón Vamos a venir con más configuración Y más explicativas Que este video Gracias a todos mi gente Los amo Bye Bye